Vicky Ávila respondió a Petro tras acusarla de querer que Colombia regrese a los pasos positivos. Lo voy a derrotar en las urnes. El presidente aseguró que la periodista y hoy candidata a la presidencia considera que el país debería retornar a épocas anteriores a la llegada del progresismo en las que la violencia ponderó. El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las elecciones presidenciales de 2026 en las que el progresismo que represente las fuerzas opositoras principalmente se enfrentará. Durante su intervención en la entrega de 7.244 hectáreas a familias desplazadas por la violencia en el departamento del Cesar, el primer mandatario criticó directamente a una de las candidatas más sonadas para los comicios, la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Ávila. El primer mandatario en el evento que tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 2024 aseguró que los ciudadanos de Colombia tienen dos opciones, permitir que el progresismo continúe subiendo la escalera o votar para que la oposición alcance la presidencia de la república. Esta última acción está representada en parte por la exdirectora de la revista Semana, a la que acusó de supuestamente tener el objetivo de regresar al país a escenarios de violencia, como al de las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos. La señora de la revista dice que hay que devolverse, que la mayoría del pueblo quiere volver a la época de los 6.402 jóvenes asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros. ¿Qué quiere es devolverse a la época de las masacres que ustedes aquí cuentan? ¿Piensan que el pueblo ha olvidado la noche negra? aseveró el jefe de estado. Desde su perspectiva, quienes se oponen a la continuidad de su proyecto político en 2026 quieren que la población vuelva a vivir noches de terror, en las que era necesario mantenerse encerrado en las casas para evitar ser víctima de actores armados con fusiles. La reacción de Vicky Ávila le recordó su nombre al presidente. En consecuencia, la candidata a la presidencia respondió, asegurando que lograra obtener la victoria en la contienda electoral de manera democrática y limpia, sin la injerencia de terceros y de recursos ilícitos. La señora de la revista, ya no está en la revista. Me llamo Vicky Ávila y lo voy a derrotar democráticamente en las urnes en el 2026. No necesito de politiqueros como lo dice usted. No necesito de dineros oscuros en bolsas. No necesito de pactos con criminales, escribió. En otra publicación afirmó que tiene varios detectores por ser un aspirante que no cuenta con un pasado criminal, como si lo tuvo el presidente que hizo parte de la organización guerrillera M-19, que fue la responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Lo que les molesta a unos pocos es que yo no he sido una criminal, no fui terrorista, no maté y no secuestré. Gracias. Gracias. Gracias.